Este es el día de los Estados Unidos. Este es el día de historia, un día de esperanza, de renovación. Los Estados Unidos han sido puestos a prueba una vez más y los Estados Unidos han dicho presente ante este desafío. Hoy día celebramos nosotros el triunfo, no de un candidato, pero el triunfo de una causa, la causa de la democracia. El pueblo, la voluntad del pueblo ha sido escuchada y la voluntad del pueblo ha sido escuchada. Una vez más sabemos que la democracia es preciosa, la democracia es frágil. En estos momentos, mis amigos, la democracia ha prevalecido. Ahora, en este sitio tan sagrado donde hace unos pocos días atrás, la violencia quiso sacudir los cimientos del Capitolio. Nos unimos a modo de una nación bajo Dios indivisible para cumplir con la transferencia pacífica del poder, como hemos hecho durante más de dos siglos, al mirar nosotros hacia el futuro, en nuestra manera tan diferente como Estados Unidos, osada, optimista, y ponemos nuestra mirilla en la nación que debemos ser y que sabemos podemos ser. Le agradezco a mis predecesores de ambos partidos por su presencia aquí hoy día. Le doy las gracias de lo más profundo de mi corazón. Y yo sé... Y yo sé que la resistencia de nuestra Constitución y la fortaleza, la fortaleza de nuestra nación, tal y como lo conoce el presidente Carter, con quien hablé anoche, pero que no puede estar con nosotros hoy día, pero a quien saludamos por su servicio en su larga vida. Acabo de tomar un juramento sagrado que han tomado cada uno de sus patriotas, el juramento que fue tomado por George Washington. Pero todo esto no depende de cada uno de nosotros, ni de algunos de nosotros, pero depende de todos nosotros, nosotros el pueblo, que queremos una unión más perfecta. Esta es una gran nación. Somos buenas personas. Y con el pasar de los indios, con el pasar de los siglos, en paz y en guerra, con tormentas y problemas, hemos logrado tanto, y aún tenemos mucho más que lograr. Vamos a seguir echando hacia adelante, ya que tenemos mucho que hacer en este invierno de problemas y grandes posibilidades. Hay que reparar mucho, hay que restaurar mucho, hay que sanar mucho, hay que construir mucho, y hay mucho que podemos lograr. Pocas personas en la historia de nuestra nación han sido más desafiados, o han encontrado momentos más desafiantes o más difíciles que el momento en que nos encontramos ahora. Un virus de una vez en un siglo y en el país, tomando tantas vidas en un año como los Estados Unidos perdió en toda la Segunda Guerra Mundial. Millones de empleos se han perdido, centenares de millares de negocios cerrados. Gritos de justicia racial, después de 400 años, nos mueve el sueño de que todos somos unos iguales, no va a ser diferido más ya. El pueblo quiere sobrevivir, y estamos pidiendo. Esto claramente ahora, de manera desesperada, esta supremacía blanca, el extremismo político, el terrorismo doméstico, que existe, que tenemos que confrontar, y que sí vamos a derrotar. Para sobreimponer los actos de desafíos, para restaurar el alma y el futuro de los Estados Unidos, tenemos que hacer tanto más que veramente decir palabras. Las cosas requieren todas las cosas, democracia, la unión, la unión. En otro enero, en el 1863, el día del Año Nuevo, Abraham Lincoln firmó la proclamación de la emancipación. Cuando firmó, el presidente dijo, y cito, si me nombre alguna vez, pasa la historia. Será por esta acción y la lleno con toda mi alma, toda mi alma la respalda hoy día, en el día de enero, toda mi alma está acá para unir a los Estados Unidos, unir a nuestro pueblo, unir a nuestra nación y le pido a todos los estadounidenses que se unan a mí en esta causa. Unidos para luchar contra los enemigos a los que nos encaramos, la ira, el resentimiento, el odio, el extremismo, falta de cumplimiento de la ley, violencia, enfermedades, falta de empleos, esperanza. Con la unidad podemos hacer cosas maravillosas, cosas importantes que podemos lograr, podemos corregir los problemas, las personas pueden trabajar en buenos empleos, podemos enseñarles a nuestros hijos en escuelas seguras, podemos sobreimponernos a este virus tan mortal, podemos recompensar el trabajo, reconstruir la clase media y darle atención médica para todos, podemos dar justicia racial y podemos hacer una vez más de los Estados Unidos una fuerza que dirige el bien en todo el mundo. Yo sé que hablando de la unidad puede sonar en algunos una fantasía tonta, yo sé que las fuerzas que nos dividen son profundas y son reales. Pero yo también sé que no es algo nuevo. Nuestra historia ha sido una lucha constante entre el ideal estadounidense, que todos somos creados iguales unos a los otros y la realidad fuerte, tan dura del racismo, el temor, la demonización, que durante mucho tiempo nos han rasgado. La victoria nunca se asegura a través de la guerra civil, la gran depresión, las guerras mundiales del 9-11, a luchas, sacrificios y problemas, nuestros mejores ángeles siempre nos han cuidado a nosotros en cada uno de nuestros momentos. Ha habido suficiente, suficiente de nosotros que nos hemos unido para poder llevarnos a todos hacia adelante y ahora lo podemos hacer. La historia, la fe, raciocinio nos demuestran el camino, el camino que tenemos que tomar, podemos vernos no como adversarios pero como vecinos, podemos tratarnos con dignidad y respeto, podemos unir nuestras fuerzas, dejar los gritos y bajar la temperatura, porque sin unidad no hay paz, solamente furia y amargura, no hay progreso, solamente nos sentimos cansados y apagados, no hay nación, solamente hay caos. Este es el momento histórico no visto enfrentarnos a estos desafíos y la unidad es el camino que nos lleva hacia adelante y tenemos nosotros que enfrentarnos en estos momentos como los Estados Unidos de América. Si hacemos esto le garantizo que no vamos a fracasar, nunca jamás, jamás, jamás hemos fracasado en los Estados Unidos. Cuando actuamos juntos, cuando actuamos juntos y por lo tanto hoy día en estos momentos, en este sitio, vamos a comenzar frescos todos, vamos a comenzar a escucharnos unos a los otros de nuevo, a oírnos, a vernos uno al otro, demostrar respeto uno al otro. La política no tiene que ser un fuego destruyendo todo en su camino. Todo desacuerdo no tiene que ser una causa para una guerra total y nosotros tenemos que rechazar la cultura de que los hechos se manipularon y aún se inventaron mentiras. Mis compatriotas estadounidenses, tenemos que ser diferentes de todo esto. Los Estados Unidos tiene que ser mejor que todo esto y yo creo que los Estados Unidos están mejor que esto. Fíjense acá, aquí estamos nosotros en las sombras del domo del Capitolio, como dijimos anteriormente, que se terminó durante la guerra civil cuando la unión en sí estaba en peligro. Y sin embargo perduramos, permanecimos. Aquí estamos nosotros reunidos, mirando acá en el lugar tan precioso. Donde el doctor Martin Luther King habló de su sueño, aquí, donde hace 108 años, en otra inauguración, millares de protestantes y turmas estaban tratando de marchar para pedir el derecho del voto. Y hoy día nosotros estamos ornamentando a la primera mujer en la historia estadounidense elegida a un cargo nacional, la vicepresidente Kamala Harris. No digan, no me digan que las cosas no pueden cambiar. Sí pueden, aquí estamos nosotros, frente al Potomac, frente al cementerio de Arlington, con los héroes que dieron toda su vida. Por la nación, que descansen en paz eterna. Y aquí estamos nosotros, días después de que esta turba pensó que podían usar la violencia para silenciar la voluntad del pueblo, para detener el trabajo de nuestra democracia, para hundir este sitio tan sagrado. No ocurrió, nunca jamás ocurrirá. Ni hoy, ni mañana, jamás, jamás ocurrirá. Para todos aquellos que han respaldado nuestra campaña, me siento humilde por la fe que han colocado en nosotros. Para aquellos que no nos respaldaron, les digo lo siguiente, escúcheme, en el futuro ahora, por favor, miren quién soy, miren mi corazón. Y si siguen en desacuerdo, está bien, están en desacuerdo, así es de democracia, así somos en los Estados Unidos, el derecho de disentir de manera áfrica. Quizás esta nación, esta es la fortaleza mayor de esta nación, pero escúcheme, claramente, el desacuerdo no nos puede llevar a una desunión. Y yo le juro eso a ustedes, yo seré un presidente para todos los estadounidenses, todos los estadounidenses. Y le prometo a ustedes que yo lucharé, tanto por aquellos que no me respaldaron, como aquellos que sí me respaldaron. Hace muchos siglos, atrás, San Agustín, el santo de mi iglesia, escribió al pueblo, a la multitud, definida por los objetivos comunes de su amor, definidos por los objetivos comunes de su amor, cuáles son los objetivos que nosotros amamos como estadounidenses, que nos definen como estadounidenses. Yo creo que lo sabemos, oportunidad, seguridad, libertad, dignidad, respeto, honor, y sí, verdad. En los meses y semanas recientes, nos enseñaron una lección dolorosa. Hay verdades y hay mentiras, las mentiras dichas para obtener poder y mantener el poder y utilidades. Y hay deberes y responsabilidades como ciudadanos, como estadounidenses, que tienen ustedes, especialmente los líderes, líderes que han jurado honrar a nuestra Constitución y proteger a nuestra nación, para defender la verdad, derrotar a las mentiras. Miren, comprendo que muchos de mis compatriotas estadounidenses miren al futuro con temor. Yo entiendo que preocupan. Gracias a ustedes, que no tienen el mismo aspecto que ustedes, o que no oran como ustedes, o que no reciben las noticias de la misma fuente que ustedes la reciben, tenemos que terminar con esta guerra civil que pone el rojo en contra del azul, demócratas contra republicanos, rural contra el urbano, conservador contra los liberales. Podemos lograrlo si abrimos nuestra alma y nuestros corazones, si demostramos un poco de tolerancia y humildad y si es que estamos dispuestos a nosotros a pensar como la otra persona. Como decía mi mamá, solamente por un momento piensa como ellos. Porque hay algo en la vida, que no hay, que la fe le dará a ustedes diferentes momentos, a veces como ustedes necesitan una mano y a veces otros días, podemos dar una mano. Y así tiene que ser, tenemos que ayudarnos unos a los otros. Y si somos y actuamos de esta manera, tendremos un país más fuerte, un país que ha de prosperar, que estará listo para el futuro y aún podemos seguir en desacuerdos. Mis compatriotas estadounidenses, con este trabajo que tenemos por delante, vamos a necesitarnos unos a los otros, necesitamos toda nuestra fuerza para preservar y seguir a través de este invierno oscuro. Estamos entrando en lo que puede ser un punto más duro y más mortal del virus. Vamos a descartar la politiquería, vamos a encararnos a esta pandemia como una sola nación, una sola nación. Yo le prometo a ustedes esto. Y la sobrevivencia dice que podemos perdurar y temor, tener temor en una noche, pero sí, tendremos regocijo en la mañana, al día siguiente. Sí, podemos lograr esto juntos, juntos lo logramos. Le digo a todos mis colegas con quienes he servido en la Cámara Baja y el Senado que están acá, comprenden que el mundo nos está viendo, nos está viendo a todos nosotros aquí hoy día. Y este es el mensaje para aquellos que van allá y están más allá de nuestra frontera. Los Estados Unidos han sido puestos a prueba y hemos salido nosotros más fuertes de esta prueba. Vamos a reparar nuestras alianzas y vamos a cumplir con el mundo y participar con el mundo una vez más, no para enfrentarnos a los desafíos de ayer, pero los desafíos de hoy y de mañana. Y vamos a ser desnumeradamente por el ejemplo de nosotros, pero por el poder de nuestro ejemplo. Seremos socios, confiables y fuertes a favor de la paz, prosperidad y seguridad. Ustedes saben que pasamos por tanto nosotros en esta nación. Y mi primera acción como presidente es pedirles a ustedes que tengan un momento de oración silente a favor de todos aquellos que perdimos este año pasado en la pandemia. 400 mil compatriotas estadounidenses, mamás, papás, hijos, hijas, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Vamos a honrarlos a ellos. Siendo el pueblo y la nación que sabemos que debemos de ser y que podemos ser, le pido por favor que digamos una oración en voz baja para aquellos que han perdido la vida y para aquellos que aún estamos acá y a favor de nuestro país. Oremos. Amén. Amén. Mis amigos, este es un momento de pruebas. Nos encaramos a un ataque a nuestra democracia y a las mentiras. Un virus, la falta de igualdad, la estigma del racismo sistémico, crisis. Los Estados Unidos y en todo el mundo. Todos estos nos desafían de maneras profundas. Pero el hecho es que nosotros encaramos a todo esto de golpe y le presentamos a esta nación una de las grandes responsabilidades y mayores que hemos tenido. Ahora vamos a ponernos a prueba. Vamos a decir presente, sí, es momento de ser osados. Hay tanto por hacer. Y le digo con certeza a ustedes que yo le prometo que nosotros nos van a juzgar a ustedes y a mí de la manera que nosotros resolvemos estas crisis de nuestra era. Vamos a enfrentar esta ocasión. Vamos nosotros a controlar estos momentos tan difíciles. Vamos a cumplir con las obligaciones y darle a nuestros hijos un mejor mundo. Creo que sí, tenemos que hacerlo y creo que ustedes también. Y yo creo que sí lo lograremos. Y cuando lo logremos, vamos a escribir el próximo gran capítulo en la historia de los Estados Unidos de América. La historia de los Estados Unidos. Una historia que quizás suene como una canción que para mí es tan importante. Que se llama el himno estadounidense. Hay un verso que por lo menos para mí me impacta mucho que dice. El trabajo y las oraciones de los siglos nos han llevado a este día que ha de ser nuestro legado. Y pero ¿qué dirán nuestros hijos? Déjeme saber en mi corazón una vez que termine mis días. Estados Unidos, los Estados Unidos, yo te di lo mejor de mí. Vamos a agregar nuestras propias palabras y oraciones a la historia creciente de nuestra nación. Si hacemos esto, entonces una vez que terminemos nuestros días, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos dirán que nosotros dimos lo mejor de nosotros. Nosotros cumplieron con su deber, sanaron una tierra quebrantada. Mis compañeros estadounidenses, cierro el día donde comencé. Con el juramento sagrado, ante Dios y ante todos ustedes, le doy mi palabra. Que yo siempre voy a decirle a ustedes la verdad. Voy a defender la constitución. Daré nuestra democracia. Defenderé a los Estados Unidos de América. Y le daré a todos, a todos ustedes, todo a favor de ustedes en mi servicio. Pensándonos en el poder, sino en la posibilidad del bien para todos. Y juntos nosotros vamos a escribir una historia estadounidense de esperanza. No metamor de unidad, no división. De luz, no de oscuridad. La historia de la decencia, la dignidad. Amor y sanamiento. La grandeza y la bondad. Que esta sea una historia que nos guíe. La historia que nos inspire. Y la historia que le dice a las próximas generaciones. Que respondemos nosotros al llamado de la historia. Nos enfrentamos al momento con democracia, esperanza, la justicia. No perdió. Pero mejoró. Que los Estados Unidos consiguió la libertad en su nación. Y de nuevo es un as para todo el mundo. Así somos nosotros y se lo debemos a las generaciones pasadas y a las últimas generaciones. Por lo tanto, con propósito y resolución, resistencia. Nos enfrentamos a estos momentos que tenemos ahora, respaldados por la fe, motivados por la convicción, dedicados uno al otro. Y a labor, al país que amamos con todo nuestro corazón. Que Dios bendiga a los Estados Unidos y que Dios proteja a nuestras tropas. Gracias, estadounidenses. Gracias, estadounidenses.